¡Basta ya de impunidad! Verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón. Nos encontramos hoy aquí, ante la Embajada Argentina, en Madrid, expectantes, porque hoy se celebra la toma de declaración indagatoria a Martín Villa en el marco de la querella argentina, la querella que tramita la jueza Servini en Buenos Aires y en la que se investigan y enjuician los crímenes contra la humanidad, cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Un hito procesal importantísimo que además puede generar un avance muy sustancial en la tramitación de la propia causa penal. Respecto a eso, lo que sí que vamos a interesar es que se libren nuevas comisiones rogatorias a los juzgados y tribunales españoles para que finalmente se les pueda tomar declaración indagatoria también. Verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón. Este estado de derecho en España está muy, muy débil y es una democracia muy, muy floja. Y eso viene por no haber hecho un juicio al franquismo en su momento. Soy querellante en la querella argentina contra el torturador Bill y el niño. También tengo querella puesta en la judicatura en España, pero está parada en el Tribunal Constitucional. Como no se encontraba posibilidades de encontrar justicia, pues tuvimos que recurrir a Argentina. La impunidad en la que se ha mantenido y se sigue manteniendo tanto a estos torturadores como a los asesinos, como a los responsables de ellos mismos, como este caso de Martín Villa, que es el responsable político de la policía y de todos los actos que hicieron, de todos los crímenes, pues lo que yo encuentro que ha influido es en tener una muy mala calidad de democracia. Algo que estamos viendo, además, día tras día, como los derechos conseguidos con mucho esfuerzo se van de un día para otro, como tenemos que escuchar las voces de los herederos directos del franquismo, incluso en el Congreso de los Diputados. Verdad, justicia, reparación. Verdad, justicia, reparación. Verdad, justicia, reparación.